Como ya lo hemos dicho anteriormente, el tema central de la Feria K-2019 es la economía circular. Y un lugar para comenzar a conocer más detalles sobre los conceptos y aplicaciones que implica este cambio de paradigma es el Foro de Economía Circular de la BDMA, donde los visitantes podrán experimentar y conocer diversas aplicaciones, asistir a pláticas técnicas, todo en torno a la economía circular en la industria plástica. En este lugar hay una galería que los organizadores curaron para mostrar todas las posibilidades que brinda el reciclaje de plásticos. Ellos dividieron la muestra según el rol que tiene cada aplicación en la cadena de valor. Así, aquí en esta exhibición podemos encontrar aplicaciones que muestran la incorporación de material reciclado en la fabricación de nuevos productos y sistemas en los que se ha logrado un cierre de ciclo completo. Por ejemplo, en el área de aplicación de material reciclado post-consumo en la fabricación de nuevos productos, hay una aplicación bien interesante de Procter & Gamble para una botella de suavizante de telas que incorpora ese 50% de material reciclado y tiene un diseño para reciclaje que incluye instrucciones al consumidor en el cual los invitan a retirar las etiquetas una vez se finaliza la utilización del producto, lo cual facilita la reincorporación de esta botella en un nuevo ciclo productivo para la fabricación de nuevos envases. También está una aplicación de Karcher de una boquilla para una máquina limpiadora fabricada con una resina Tecnil de Solvay proveniente de airbags reciclados y de otros residuos de la producción de los airbags. Así, sucesivamente en todas las aplicaciones que están en esta galería, se demuestra que los plásticos son un material supremamente valioso como producto y también al final de su vida útil. Inclusive son valiosos cuando algunos los consideran un desecho, pues pueden ser reincorporados al ciclo productivo.